Salmo número 20. Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. El salmista está dando una bendición al pueblo de Dios, que el Señor te responda en el día de la angustia y pienso que es una petición muy acertada, ya que en el día de la angustia es cuando el hombre más anhela que Dios dé respuesta a sus necesidades. Muchas veces estamos en tiempos de mucha tristeza y angustia y clamamos a Dios y parecería que el cielo está cerrado para nosotros, pero cuán feliz nos sentimos cuando en determinadas ocasiones clamamos e inmediatamente llega la respuesta del Señor. A eso se refiere el salmista, que en el día en que tú clames, en el día de tu tristeza, en el día de tu enfermedad, en el día de tu dolor, tú ores al Señor y Él con diligencia te responda. Es el deseo, es la bendición del salmista sobre su pueblo y es la bendición que nosotros deseamos para nosotros y para todo el pueblo de Dios. Sin embargo, observen que el salmista parte de alguien que está buscando a Dios, que está de corazón clamando al Señor en el día de la angustia. Te pregunto, desde tu hogar, estás orando a Dios en el día de la angustia y orar a Dios esperando siempre una respuesta. El salmista nos da esta bendición y nos dice que en el día en que nosotros clamemos, en el día de nuestro dolor, Dios oiga la oración y la responda, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Y pienso que en estos días en el que vemos tanta tristeza y vemos tantas personas enfermas, personas angustiadas, nosotros debemos bendecir a los demás con esta petición, porque somos hombres y mujeres de oración. Tenemos que ser hombres y mujeres que bendecimos a los demás porque oramos por nosotros mismos, nuestras familias y nuestro gobierno, nuestra nación. Pero también tenemos que bendecir a otros con nuestra oración por la causa de otros, por la necesidad de otros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te responda. Responda, esa es mi bendición para ti, que en el día en que tú clames, en tu dolor y en tu flaqueza, Dios te oiga, Dios te responda. Dice el salmista en el versículo 2, que desde el santuario te envía ayuda y desde Sion te sostenga. A veces tenemos niños enfermos, ancianos enfermos, estamos allí encorvados, no sabemos qué hacer. Ora, ora, eso es lo que tienes que hacer. Eres diligente en comprar la medicina, bien, pero estás orando, eres diligente para buscar a Dios en oración. El salmista dice que en ese día en que has mostrado diligencia, en que has tocado la puerta de Dios, en que has ido a su trono de gracia, que en ese día Dios desde su templo, desde su santo trono, oiga tu voz y dé respuesta pronta. Dice el versículo 3, que se acuerde de tus ofrendas, que se acuerde Dios de la sinceridad del corazón con que tú le has servido. ¿Qué dichoso es el hombre que tiene a Dios por deudor? Es interesante como las escrituras hablan de que el hombre que da al pobre, a Dios hace deudor. Obviamente Dios no le debe nada a nadie, sin embargo, él es el padre de los huérfanos. Y cuando tú ayudas a un huérfano, su padre, padre de los huérfanos, está en deuda contigo. Él es el esposo de las viudas, él es el que sale a buscarles amparados. Cuando padre y madre nos dejen, Jehová nos recoge. Queridos hermanos, qué bendición está, según la palabra en Mateo capítulo 25, cuando el Señor dice a los suyos, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando fui forastero me recogiste. Está hablando de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, de nuestro amor, de nuestro sacrificio. Y el salmista dice aquí, que Dios se acuerde de todo lo que has hecho por el bien de los demás, por su pueblo, por el mundo. Que Dios se acuerde en el día en que tú estás necesitado. En el día en que tú clames por haber obrado conforme la misericordia, Dios te pagará con lo mismo. Y eso es lo que el salmista pide aquí, que Dios se acuerde de todos los bienes que tú has hecho, cuando tú estás necesitado, cuando tú estás clamando, que Dios se acuerde de que cuando otro clamó, tú dijiste, eme aquí, y respondiste. Que Dios se acuerde de que tú fuiste la respuesta de Dios para otro que oraba en su necesidad. Hoy, que tú estás en tu necesidad, Dios te responda de igual manera.